Soy Ana Jubete y te doy la bienvenida al vídeo del reto a unidad 3 del MOOC sobre inteligencias múltiples del INTEF. En este vídeo te vamos a explicar qué actividades tendrás que realizar y cuál será el reto a superar en esta unidad. En los sistemas educativos tradicionales se ha dado mucha importancia al desarrollo de la inteligencia lingüística y matemática, pero la inteligencia corporal normalmente ha quedado relegada a asignaturas relacionadas con la actividad físico-deportiva o actividades complementarias o lúdicas. Por este motivo pondremos mayor atención a la inteligencia corporal en este apartado de la unidad 3. Antes de enfrentarnos al reto a unidad te proponemos reflexionar a través de una sencilla actividad sobre cómo la inteligencia corporal cinestésica influye en el desarrollo personal. Vuelve sobre tus pasos y piensa si alguna vez has aprendido algo gracias a la interacción de tu cuerpo con el medio. A continuación te proponemos que reflexiones sobre la consideración que le das a la inteligencia corporal cinestésica en tu práctica profesional. ¿Potencias la inteligencia corporal en tus clases? ¿Con qué frecuencia? ¿De forma conjunta con otras inteligencias? ¿Te limitas a un aspecto deportivo o incorporas la expresión corporal, la psicomotricidad y la experimentación sensomotoras en el aula con el resto de asignaturas? Con el resultado de las reflexiones anteriores te pediremos que diseñes dos actividades para incorporar al proyecto que comenzaste en la unidad 1 y en las que se hagan patentes las inteligencias múltiples vistas en esta unidad. Este será el reto al que te tendrás que enfrentar en esta unidad. No olvides que lo que buscamos es que ese proyecto sea totalmente funcional y práctico, es decir, que pueda ser puesto en marcha dentro de tu ámbito laboral el momento que tú decidas. Por lo tanto, haz que sea todo lo realista posible. Sigue haciendo crecer tu proyecto. Como creemos en el aprendizaje entre iguales, te pedimos que, como en otras unidades, compartas tu creatividad con el resto de compañeros para ir componiendo el puzle de aprendizaje de este MOOC. Las redes sociales son unas grandes aliadas del aprendizaje en línea. Aprovechalas para aprender y orientar a otras personas con tus ideas y creaciones. No olvides utilizar el hashtag IntelliMOOC. Ya estamos impacientes por ver vuestras actividades. Para cerrar este vídeo os dejamos con una frase de Nikos Kazantzakis, en donde deja patente la importancia de inteligencia corporal. Si pudieras bailar todo lo que acabas de decir, entonces lo entendería. Nos vemos en la siguiente unidad.